Música Que siempre carga pistola y también machelo y atleto azul Música de mi norte con el arancolón y con el barco sesgo Porque se lo va para bailar soy sin miedo a la pistola que sigue el braconazo Porque se lo va para bailar soy sin miedo a la pistola que sigue el braconazo Música Música El braconazo es con el plato de Caín y Abel esta bruta tarde Fesecando a nuestro querido amigo ¿Cómo se llama usted? Bueno El maestro Alfredo Un aplauso para Alfredo por favor A ver don Alfredo que va a querer Un ruso de vidrio Un ruso de vidrio Con el reto de Caín y Abel Carlos ahí está mejor chico Un ruso de vidrio Un ruso de vidrio Un ruso de vidrio Un ruso de vidrio Me compré una cantina Un ruso de vidrio Ahí va el ruso de vidrio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno, bueno! ¡Vale! ¡Ahí van los ojos de Midrio, señor Alfredo! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Voy a cantar el corrido del saltador de camino Que se llamaba corpillo Llamaban de hongo de vidrio Lo coerco no le importaba Bueno, vallaba en el pino Se disfrazaba de anhielo Para saltarnos todos lados Llamaban de hongo de vidrio Mataban muchos soldados Para la queaban los cerros De puros en canzonados Ahí viene el rumbo de vidrio Gritaba el pueblo asustado Y a las mujeres buscaban Guiando por todos lados Gritaba a pueblos enteros Vieron de puros soldados Guiando por todos lados Guiando por todos lados Y a las azaleas Al ver lo que se paseaba En su trago hay otro río Perder de bajas a diargas Acrimiñaron vecinos Sin que le pasara nada Decían que estaba borrado Con un chaleco de mareado Por la guerra Porque el rango al gotaba Mientras él se cargaleaba Se fue tranquilo a caballo Sin que le pasara nada Pajaron tres campesinos Pajaron tres campesinos La guía del cerro escondido La guía del cerro escondido La guía del hongo de vidrio Y caldo de un coralillo Venía y ha muerto el bandido Sobre el braguayo cordillo El ojo de vidrio A ver con los dos dedos La casa vacía La casa vacía La casa nueva Escribió una carta Y no le... Esa nueva jefe Acá se fueron todos Ya no queda nada Todo se acabó Chayito Chayito Ya tiene ¿Qué pasa? Me lo pasas La casa sale con más Ahí tengo La chica sale La chica Dime que no me quites ¿Puérselo para mí? Checo Padilla ¿Quién lo quito? Checo Padilla Pero es que es en el radio La guita Aquí el hombre normal Sale el hombre normal ¿Vale? Va el hombre normal Marcelo Alfredo Y dice así El hombre normal Para nuestro prestigio En la voz de Checo Padilla Ahora sí ¿Vale? Ahora sí Con ustedes Checo Padilla Ahora sí El veto de Cain y Abel También Carlos González Y Tabagochi Carlos González Va el hombre normal Si nada pasará Si mañana no me ves Lo tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención No tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase de esa pensibilidad Mi tristeza Por amores Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Y voy a sonreír Para que pase de esa pensibilidad Mi tristeza Que le digo a la ciudad Que le digo a la ciudad Por tu desaparición Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase de esa pensibilidad Para que pase de esa pensibilidad Mi tristeza Mi tristeza El hombre normal Al señor Alfredo es el hombre normal Y sus amigos también Que le digo a la ciudad Que le digo a la ciudad Y voy a sonreír Y voy a sonreír Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase de esa pensibilidad Mi tristeza Con amores Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase de esa pensibilidad Mi tristeza Que le digo a la ciudad El hombre normal Checo Padilla Checo Padilla Checo Padilla A ver Don Alfredo Checo Padilla Siempre dicen la llave A ver de cosas ¿Se acordaron? Aquí el tiempo Aquí 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 ¿Estás en la encanza? Te encanza Mi canción Ya no queda nada de lo que era mío, todo se ha acabado. Hoy todo es distinto, ya son los días de las travesuras, de las alegrías, cuando yo lloraba y tú te reías. Cuando tú te reías, cuando yo cantaba y tú me aplaudías. Cuando yo lloraba sermones, cuando yo lloraba consejos, cuando tú gritabas lo que estabas. Hoy todo es distinto, mas sigo de frente con mis años viejos. ¿Dónde están las bancas del futuro de hoy? ¿Dónde deberías? ¿Dónde están los años tan bien los amigos de mi familia? ¿Dónde están los años tan bien los amigos de mi familia? ¿Dónde están los años tan bien los amigos de mi familia? ¿Dónde están los años tan bien los amigos de mi familia? ¿Dónde están los años tan bien los amigos de mi familia? ¿Dónde está mi madre, que por esperarme nunca se dormía? ¿Dónde está mi padre, que de mis problemas siempre compartía? Ya no encuentro nada de la casa aquella donde yo viví. Y ya murió mi madre, y ya murió mi padre, la casa no es mía. ¿Dónde está mi madre, que de mis problemas? ¿Dónde está mi madre, que de mis problemas? ¿Dónde está mi padre, que de mis problemas? ¿Dónde está mi madre, que por esperarme nunca se dormía? ¿Dónde está mi madre, que de mis problemas? 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 ¡Gracias! 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 Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Llamé a nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría porque estuvieras tú Porque vivieras tú conmigo Lo que haría por no sentirme así Por no vivir así perdido Lo que haría porque estuvieras tú Que estuvieras tú conmigo Lo que haría por no sentirme así Por no vivir así perdido Por no vivir así perdido Procuro mirarte Siguiendo la ruta de un pájaro en el mundo Procuro dejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Con el rey del amor Sin ganas ni fuerzas por ver Si te unido Y llega la noche Y de nuevo con ver Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y cortando No sé lo que había No sé lo que había No sé lo que había Lo que haría por no sentirme así Lo que haría por no vivir así No sentirme así Perdido Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Conmigo Lo que haría por no sentirme así Procuro olvidarte Gracias. 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 No, no te preocupes por mí, a ti todo sería igual, como cuando estabas tú. No, no te preocupes por mí, a ti todo sería igual, como cuando estabas tú. No hay novedad en este tema, puesto Caín y Abel, Chelo Barilla y Chilo Silva, de menos San Luis Potosí. Ahora el Chilo, ahora el Chilo se ha estudiado. Chilo Castro, de Ramones, de San Luis Potosí. Chilo Castro, de Ramones, de San Luis Potosí. Chilo Castro, de Ramones, de San Luis Potosí. Y malvores en la vida, vienes la la vida Y al que no me lo haguen, que no me lo haguen Y el guión está indesensión, a lo que no me lo haguen Para el tiempo de nada de un amor Por lo que extrañaste a la tierra Y el San Jesús rey sospechó Una nariz voy a decir Porque si el hombre empeña sus alegrías Poniéndonos frente a una mujer en su vida No es posible que no haya ningún destello Que cambie un poquitito la ilusión Precio que he tardado mi destino cada vez Sabiendo que en mi corazón te canta y llora Porque es el alma de alguien que está solo Y está muy, pero muy frío Pero me voy a dudar y ver Tu religión en la inesencia Ande a tu alma de él Para que el mundo haga cuenta Oh no, engañaste a mi amor Y el sangre es un beso fiel Una nombra así Una nombra así Una nombra así Vamos con este tema especialmente para nuestro festejado Alfredo, que anda por estar muy inteligente, un aplauso para él, por favor. Dice que yo he sido un libro abierto, mucha gente ha escrito, en la encuesta, nadie supo escribir nada, no dejaron ni una dueña, nadie me importa nada, me importas tú. Tú si escribes muy bonito, para ti soy libro abierto, escriben mi necesito. ¡Esto! 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 Tres! ¡Se lo queasan! ¡Esto! ¡La! ¡Es una canción que resulta! ¡Ja, croy conseller! Es una harina... ¡Ceycopadilla! ¡Cheycopadilla! ¡Gracias! En Chile, San Sabinezo, y la carrera de alta llena, cruzando mares, buscando amor. También, con el corazón, cansado de la verdad, llega a estas playas, vive así, que tienes ansias por el corazón. Vine de lejos, decepcionado, por un amor que me traicionó. Viva en tu puerto, con esperanza, en el desafío de un millón. La paz, muerto de ilusión. Como una perna que el mar encierra, así me guarda mi corazón. Como una perna que el mar encierra, así me guarda mi corazón. Viva en tu puerto, con esperanza, en el desafío de un millón. Viva en tu puerto, con esperanza, en el desafío de un millón. Viva en tu puerto, con esperanza, en el desafío de un millón. Viva en tu puerto, con esperanza, en el desafío de un millón. Así me guarda mi corazón. Así me guarda mi corazón. Como una perna que el mar encierra, así me guarda mi corazón. Cuento de ilusión. Ay, ay, ay. ¿Sí o no? Sí o no? Una cruz de la más corriente. Eso le va. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo único que quiero es allá en mi velorio, una serenata con la madrugada. Cuando de mi cuerpo es de junto a la tumba, lo único que quiero con la despedida. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Sobre mi siena brilla la escarcha que me da tiempo Y del amor tengo un montón de conocimiento Y te vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Con mi sobra valor Y te confieso ahora que sabré hacerte ir La gran señora Sé que junto a mí eres más pobre Sé que en realidad yo soy más fiel Pero te puedo amar Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor a mi hijo Solo te pido que seas contigo Leal y sincera Y así por siempre serás mi amante, mi compañera Solo tienes que ser, solo tienes que ser Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltarán Sé que junto a mí eres más pobre Sé que junto a mí eres más pobre Sé que junto a mí eres más pobre Sé que en realidad yo soy más viejo Pero te puedo amar Lo que te puedo amar Con quien quieras Para hacerte feliz Con este amor a mi hijo Solo te pido que seas contigo Y así por siempre serás mi amante, mi compañera No tienes que ser, solo tienes que ser, una buena mujer Que aquí conmigo ni amor ni nada te faltarán Que aquí conmigo ni amor ni nada te faltarán Amor allí es el tema que nos dijeron por acá Por acá nos dijeron que quieren bailar tantito así que vamos a ver si es cierto Vamos a ver ese tema de caballo viejo Música Cuando el amor llega así de esta manera, tu nada será nunca Música Caballo de la sabana, porque su miedo ha engañado Sale una mañana con su pasito afuera A ver si con su planta, que no tiene un buen estar Música El rostro a cinco tiempos, porque le sobra letal Caballo viejo puede ver que la flor crea Porque después de esta vida, no hay otra oportunidad Música Cuando el amor llega así de esta manera, tu nada se da ni cuenta Música El rostro a cinco tiempos, porque la flor crea Música Cuando el amor llega así de esta manera, tu nada se da ni cuenta Música Música Caballo de la sabana, que está abriendo y cantando Y sale una mañana con su pasito apurado A ver si con su planta, que no tiene un buen estar Música El rostro a cinco tiempos, porque le sobra letal Caballo viejo puede ver que la flor crea Música 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 y don Alfredo baila así a ver cada otra le quieren dedicar a don Alfredo porque luego nos vamos, van a decir un pedito este, un pedito aquella urge mucho, un poquito regular ¿qué es lo que el otro? salud, saludcita, saludcita amigos salud, salud, saludcita salud, saludcita salud, salud, saludcita 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 Estas palabras que me llenan de dos. ¿Por qué una persona que me arruye entre sus brazos a quien contarle mis ojos y regracen que me comprendan, que me quiten de sufrir? ¿Por qué una persona que me arruye entre sus brazos a quien contarle mis ojos y regracen en sufrir? ¡Gracias! 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 Ahora sé que fui feliz, que si me conviré, no me puedo seguir hasta el millón, a mi manera. Ahora sé que fui feliz, que si me conviré, no me puedo seguir hasta el millón. Cuando yo más me divertía, quizás yo me parecía, aquello que no contendía. Hoy sé que firme fui, que aprende ser como una. Y así volveré a vivir a mi manera, porque sabrás que tuve al fin. Conoceré los por su vivir, con igual que hablar, ni que decir, ni recordar, ni que fingir. Y puedo seguir hasta el millón, a mi manera. Conoceré los por su vida. ¡Gracias! 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 Un pintor pintor de rosa que tenía los clave libros Pero no hay pintor que pique lo negro de tus ojitos lo negro de tus ojitos Cielo azul, cielo nula cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento para vivir más contento para vivir más contento para vivir más contento ¡Gracias! 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 El profesor se encuentra aquí, el profesor te ayudará, el profesor se encuentra aquí, el profesor te ayudará, uno por uno van a ustedes a pasar, uno por uno los voy a calificar, no quiero ver si bailan bien, no aprobaré. Todo depende como baile usted, ven a bailar, ven a gozar, por el compás del cha-cha-cha, ven a bailar, ven a gozar, por el compás del cha-cha-cha. Siempre en su casa, bailando más, el bodeguero y el cha-cha-cha, ven a la esquina, si lo verás, veniendo siempre, lo encontrarás. Toma chocolate, paga lo que debe, toma chocolate, paga lo que debe. Toma chocolate, paga lo que debe. Doctor, mañana no me saco de una buena, porque me muero de dolor. Doctor, mañana no me saco de una buena, aunque me muera de dolor. Doctor, mañana no me saco de una buena, aunque me muero de dolor. Doctor, mañana no me saco de una buena, aunque me muero de dolor. Doctor, mañana no me saco de una buena, aunque me muero de dolor. Y llegaron bailando ricachá, 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 así llaman el baila, el cachachá. Vino a la mancha, le da vuelo a la hilacha, le gusta la guaracha, la rumba y el danzón. Según sus cuentas, llegó a ver a la lupenta, cuando va civilizado, llegó a la nación. Mi nana mancha, se mete a las cantinas, armándose molina, un parque de calor. Luego se para, le pegue y le insulta, paga una vía vuelta, pero vuelve a salir. Nana pancha, nana pancha, nana pancha, nana pancha, nana pancha, le gusta el vacilón. ¡Vacido, qué rico vacilón! ¡Chachá, qué rico chachá! ¡Vacido, qué rico vacilón! ¡Chachá, qué rico chachá! Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. ¿Por qué llora el niño mamá? La mamadera y el querido Quincán. ¿Por qué llora el niño mamá? La mamadera y el querido Quincán. Quincán. Las frases del chachachá las vamos a colectar. Aquí se enseñará el baile más popular. El profesor se encuentra a ti. El profesor te ayudará. La mamadera y el querido Quincán. Los profesor se encuentra a ti. El profesor te ayudará. La, 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 la. Profecate esto que vaya. La rodilla. Ahora el caballo dorado. Te siento. ¿Quieres salir frente de ti? Bueno, tenemos rock. ¿Algo de los calientes? ¿Cómo no? De los cigres, del norte y del sur y del mar. El que pide la baile a la fila, la baile, con la que se encierra bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí. No, 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 no. Una palomita blanca, de grisito a todos lados, ayer yo la vi cuando, en las nubes de un guayán. Currucú, currucú, le cantaba el bandito, currucú, currucú, te volvieron sumbito. Currucú, 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 te volvieron sumbito. 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 Gracias. 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 que la acompañan de hace mucho tiempo me da gusto volvernos a ver y verdad que está muy bien gracias a Dios todavía estamos aquí que bueno, que bueno aprovechando que vino Rubíes me da un aplauso para ella por favor que les parece si nos vamos a ver con algo ranchero si, se es un lista acuérdense que como en el programa todo lo íbamos haciendo conforme ustedes nos querían igualito por todas las ofensas que me has hecho a cambio del dolor que me quedó por las horas inventas del recuerdo te quiero dedicar esta canción cantando cantando hay reproche que nos duela se puede bendecir o maldecir con música cada luna se desespera y al sol se le hace tarde va a salir ya no quiero llorar ya no te espero ya quiero sonreír quiero vivir si vamos a gozar yo soy primero y al sol que yo les toque han de bailar va de hoy en adelante yo soy hermano solo cartas maritadas haz de ver y tú vas a ser que siempre no 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 Este tema en la voz de Rubí Esmeralda, Cartas Marcadas. Vamos con un tema que también nos han perdido alguna otra vez. Esto que lleva por título de Ollar de Perlas. Ollar de Perlas 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 No te olvides pensamiento, pues siempre estoy pensando en él. Prefiero estar dormida desde el mar, pensando que me juro. Prefiero ser como quisiera que pudiera, que en sus hijos jamás se hubiera. Cerrado nunca, y esta el día para morir. No te olvides pensamiento, pero no te olvides. No te olvides pensamiento, pero no te olvides. No te olvides pensamiento, pero no te olvides. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Son tantas ya mi vida Son momentos que no olvidaré Detalles de una vida Historias Que aquí conté Pero ya estoy aquí Viviendo Este gran momento Estando frente a ti Tantas emociones Siento En paz con la vida Siguiendo yo voy Con fe y con amor Optimista yo soy Si lloré o si reí Lo importante es que emociones Vivir Si lloré o si reí Lo importante es que emociones Vivir 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 Si quieres que nos acercamos el bajo Los acompañen un ratito. Ahora sí. Bueno, yo lo hubiera dicho. Continuamos con una musiquita en la voz de Rubí Espera. Sí. La tenemos en el vivo de Rubí Espera. Un domingo estando errando se encontraron los mancebos y echando nado a sus piernas como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón. Ya no peleas con ninguno. Quítese de aquí, mi padre, que estoy más bravo que un león. No vayas a sacar mi espada de traspasar el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te ha de gritar. Lo que le encargo a mi padre es que no me entierre es sagrado, que me entierre es tierra bruta, donde me trille el ganao. Con una mano de fuera y un papel sobre dorado, con un letrero que diga, que hay que irte, pues, desgraciado. El caballo colorado que hace un año que noció, ahí se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ahí se los dejo a los pobres para que siquiera digan. ¡Venme Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Bajaron al toro prieto que nunca no había embajado, pero ahora sí ya bajó, revuerto con el ganao. Ya con ésta me despido, por la estrella del oriente, Esto le puede englazar a un hijo de desobediente El hijo desobediente, sí señor Nos estamos casi despidiendo pero nos encantaron dos temas que nos despidieron para acá Y especialmente Tierra de mis amores que también está pendiente aquí en esta lista Y cuánto de impresión que te parece Claro que sí, juntitos también Entre sierras y montañas y bajo un cielo azul Como en una inmensa hamaca bañada por el sol Esa mi tierra, tierra de mis amores Tierra verdita, tierra que me vio nacer Ay, mi donde yo amé con febril locura Ay, mi donde me amaron por vez primera Tierra de mis recuerdos y mis querés Donde viví feliz mi juventud Siempre te guardaré de mi pensamiento Un recuerdo de amor y gratitud Nace el paso de los años Todo aquello ya borró Y mi tierra en su seno A mi amor lo vivió Tierra bendita, tierra bendita Tierra bendita, yo solamente quiero Un rinconcito para descansar en él Ahí donde yo amé con febril locura Ahí donde yo amé con febril locura Ahí donde me amaron por vez primera Donde tuvo su cura un vidrio breve Donde tuvo su cura un vidrio breve ¡Feliz mi juventud! ¡Feliz mi juventud! Siempre te guardaré de mi pensamiento Un recuerdo de amor y gratitud Un recuerdo de amor y gratitud Un recuerdo de amor y gratitud ¡Feliz mi juventud! 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 Bueno pues ya la recordamos Tierra de mis amores Y caminos de Guanajuato Pues con cual vamos a cerrar Tama Puerto de ilusión Muchas gracias por esta invitación Espero que lo hayan disfrutado muchísimo Todos los invitados Pero especialmente Magdalena, felicidades Gracias 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 Amigos Que nos ven y nos oyen también en domingos musicales Nos esperamos también en el Teatro Este 25 de mayo En el Teatro María Teresa Montoya A las 2.30, 25 de mayo Así que si nos quieren ver Ahí nos pueden ver a todos juntos La voz Que se alejaría Música Música Buscando amar, buscando amor Con piel, con el corazón Cansado que lamentar Llegué estas claras, libias y claras Aunque mis ansias para soñar Vine de lejos Recepcionado por un amor que me traicionó Y por tu puerta, una esperanza Que de la fe a ti obre mi dolor La paz, el cuerpo de ilusión Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Vine de lejos Recepcionado por un amor que me traicionó Y fue tu cuerpo, una esperanza Que de la fe a ti obre mi dolor La paz, el cuerpo de ilusión Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Y fue tu cuerpo, una perla que el mar encierra Y fue tu cuerpo, una perla que el mar encierra Muchas gracias ¡Mantarena, Magdalena! ¡Mantarena! ¡Mantarena! ¡Muchas felicidades a Magdalena! ¡Muchas gracias a vos amigos! ¡Otra! 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 A ver que diga a nuestro amigo Magdalena ¿Qué le quiere dedicar a nuestro amigo Hugo? ¿Hugo? 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 ¿Hugo ya se fue? ¡Otra! ¡Otra! Ya se fue Magdalena Y un goleno cantaba los panchus No se me pide el puesto ¿Sí? Y Magdalena ¿Cómo lo propuso? ¡Muchas gracias! 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 Con el fútbol de una estrella iluminaron tu casa No beso tú eres tan bella, tan adorable, como una reina Tus ojos son de tus sueños, tu boca es una nariz Y tus cabellos reflejan el sol brillante de la mañana Te quiero tanto, te quiero, y mi hija barra no sabe Y llevo dentro de tu ciudad, amor tan grande, que te amo dame Te quiero tanto, te quiero, porque contigo eres buena Porque también me quieres, mi Magdalena, mi Magdalena Con el fulgor de una estrella, iluminaron tu cara Por eso tú eres tan bella, tan adorable, como una reina Tus ojos son de tus sueños, tu boca es una manzana Y tus cabellos reflejan el sol brillante de la mañana Te quiero tanto, te quiero, y mi guitarra no sabe Y llevo dentro del pecho, amor tan grande, que ya no sabe Te quiero tanto, te quiero, porque contigo eres buena Porque también tú me quieres, mi Magdalena, mi Magdalena Porque también tú me quieres, mi Magdalena Mi Magdalena Gracias amigos Gracias amigos Me ha salgado a Rubí Esmeralda Un aplauso para ella De los amigos musicales Y buenos días, Héctor Martínez Serrano Gracias amigos y un servidor Carlos González, les pido a ustedes Tamagotchi, gracias Siguiendo pasando muy bien, gracias